Porque miren, hasta ahora no lo ha hecho. Yo, como les digo, he estado en el procedimiento previo de época 1 y en este procedimiento el Partido Popular se oponía a las pretensiones de la acusación cuando únicamente estaba siendo acusado como responsable civil e incluso interpuso un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Entonces, no vengan a decir que es que están cooperando, no vengan a decir que pidieron disculpas porque debió ser que ese día yo no puse la tele y no me enteré porque nunca he visto que el Partido Popular pida disculpas por este tema y por favor que cooperen en el esclarecimiento de los hechos que es lo que le importa a la ciudadanía española saber la verdad de lo que pasó respecto a esta financiación irregular. Gracias. 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 ¿Votan en contra quiénes? PSOE, Podemos y los nacionalistas. Una cosa que es también corrupción. Saltarse el principio de igualdad, saltarse el protocolo de vacunación e intentar conseguir en definitiva un beneficio por el hecho de ser político, creerse superior a los ciudadanos a los que representamos. Por último, fíjense, eliminamos los aforamientos de la región de Murcia. Hoy, precisamente aquí, en el Congreso, se está votando también la supresión de los aforamientos de Cantabria, donde también nuestro grupo de ciudadanos allí, en el Parlamento de Cantabria, ha tenido un papel muy relevante y, por supuesto, hemos apoyado la supresión de estos aforamientos que saben que siempre ha sido una bandera de ciudadanos en su lucha precisamente por la regeneración y la lucha contra la corrupción. Esta es la valoración que hago de las declaraciones del ex tesorero del Partido Popular y, desde luego, exhortarle o desear que de verdad colabore con la Fiscalía Anticorrupción y que, finalmente, los españoles podamos saber qué es lo que pasó en aquellos oscuros años por los que atravesó el Partido Popular. Tendrá papeles, tendrá conocimiento de sus antiguos líderes en relación a lo que efectivamente pasó, podrá contar muchas cosas de sus propios archivos. Hombre, desde luego, si se pone a destruir discos duros, pues difícilmente puede ayudar, pero, hombre, que haga todo lo que esté en su mano por colaborar con la Administración de Justicia, que, por cierto, además, es una obligación que pesa sobre todos los ciudadanos, como dice el artículo 118 de la Constitución. Mi compañera Sala Jiménez ha realizado ya una propuesta. Hemos registrado en el Congreso de los Diputados, en una presentación en la que también acudí yo, precisamente una propuesta en relación con este problema. Pero me permitirá que, antes de nada, y no sobre titulares de prensa, sino sobre el texto de la ley, podamos estudiárnosla para ver si existe el justo equilibrio en el reconocimiento de las distintas personas que integran estos colectivos. Yo, sinceramente, le voy a decir una cosa sobre este tema, que preocupa a mucha gente, gente que lo pasa mal, gente que está discriminada, porque no se olvide que, precisamente, estamos hablando de colectivos que tienen grandes dificultades de acceso al mercado laboral, porque son discriminados. En relación, también, no se olvide, con niños que se encuentran en esta situación muy delicada en los colegios. Hombre, yo, por lo menos, le pediría al Gobierno, por favor, que se pusiera de acuerdo y que no sometiera a personas que están en una situación penosa, en una situación de vulnerabilidad, en situaciones de discriminación, no lo sometan a esta inseguridad. Que se pongan de acuerdo de una vez, porque el espectáculo que están dando las dos facciones del Gobierno me resulta lamentable.